Y este sábado a las 8 de la noche Alianza Lima recibe en el Alejandro Villanueva a Cusco FC por la fecha 8 de la Liga 1 20-23 En la bitácora de Juanjo vamos a conocer como llegan ambas escuadras, posibles alineaciones y el pronóstico respectivo Pero antes te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo ¿Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta? Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe El bicampeón del fútbol peruano viene de ganarle por 1-0 a UTC en el héroes de San Ramón Pablo Zabac marcó un golazo tras una excelente jugada colectiva en los primeros minutos del segundo tiempo A pesar de que el Gavilán del Norte no sometió durante gran parte de este duelo y de que Jesús Cartagena haya arbitrado de forma desastrosa Se logró el tercer triunfo seguido en el torneo para ubicarnos cuartos con 9 unidades Y en los últimos días esto es lo que ha ocurrido en Tienda Blanquiazul A pesar de que Cristian Cueva tuvo minutos en el entrenamiento de ayer jueves Deslizando un posible debut contra Cusco Gerson Cuba de Ovación informó hoy que Aladino no está en lista de convocados para el cotejo de esta jornada Y ayer inició oficialmente el reto Cueva Donde la meta final es lograr que 30.000 hinchas accedan al plan Aste Intimo Actualmente cuenta con 19.000 personas Pero lo más importante es que Alianza viene desbloqueando beneficios para antiguos, nuevos y futuros íntimos Que podrán acceder vía sorteos Por ejemplo, en la conferencia de ayer de Aladino una serie de ganadores estuvieron presentes Hoy se desbloqueó el segundo premio Tener presencia en la presentación de Cristian E. Matute Que se dará en la previa del duelo ante Cusco Y así se irán librando más premios en donde Aladino estará presente Cusco FC viene de ganarle como local a Unión Comercio la fecha pasada A pesar de ir perdiendo por 0-1 tras la anotación de De Jesús al minuto 54 A Yarsa y Arakaki voltearon el compromiso para sumar de a 3 Con ello, los de Peirano están en el puesto 5 con 9 puntos A la hora que estamos grabando este video No hay un once definido Pero creemos que Alianza Lima formaría con Sarabia en portería Peruz y Zambrano García y Castillo en defensa Bayón Jairo Concha y Andrade en medio campo Costa Reina Y Zabac arriba Y si hay alguna modificación en el posible once La daremos a conocer Y sobre este probable equipo Hay algunos puntos importantes Si bien bancamos a Sarabia Es evidente que el arquero No viene tomando las mejores decisiones Cuando el balón ronda su área En lugar de embolsar la pelota Suele puñetearla Y la deja viva en favor del rival Salvo ese detalle Consideramos que el guardameta Viene haciendo buenas salvadas Y sabe como enfriar el partido En momentos críticos Volveríamos a contar con el león atrás Y esa es una buena noticia Porque García, nuestro zaguero Con mejor rendimiento hasta ahora Tendrá un acompañante Con esa experiencia Maña y anticipación Para hacer de nuestra parte de atrás Un fortín Y Castillo jugaría Por izquierda Según di a conocer Kevin Pacheco de RPP En el programa fútbol como cancha F por lagos Y esperemos que Chicho No vuelva a experimentar Con la entrada de Vilches En dicha zona Porque como vimos No estaba al mismo ritmo Que sus compañeros Y ya que jugamos en Matute Bayón como único contención Es lo más adecuado Jairo Concha como siempre Dará una manito Pero necesitamos que nuestro 10 Este mucho más sólido En faceta defensiva Y ofensiva Andrade No tuvo una buena performance En caja marca Imaginamos Que por la cancha sintética Por la falta de competencia Y la presión del rival Al jugar en el templo El rifle Tiene que lucirse Y desplegar Su mejor juego Ofensivo Y nuestro gran tridente De ataque Se consolida Cada fecha Al chocolatero Reina Y al Gabi Solo les falta Afinar la puntería Para colaborar Con los siempre Necesarios goles Pero quien se viene Luciendo En ese aspecto Es Pablo Zabac El colombiano Viene teniendo Un rendimiento Excepcional En este Inicio de temporada Y sus 3 goles En 3 juegos Consecutivos Lo demuestran El estar En el espacio Correcto Velocidad Y buena definición Son algunos De sus atributos Que le permiten Ser nuestro Goleador Indiscutible Pero dime ¿Qué opinas del once Para medirnos Contra Cusco FC? ¿Harías algún cambio? Deja tu respuesta En comentarios Entonces ¿Qué puede pasar Este sábado En el Alejandro Villanueva? Primero que nada El partido Será transmitido Por Liga 1 Max Y según Kevin Pacheco Alianza Permite El ingreso De este medio Para evitar Sanciones a futuro Y junto con Melgar y Binacional Se demandará A la FPF Por daños Y perjuicios Y ya Enfocándonos En el cotejo A priori Se percibe Un ambiente Muy festivo Estaremos a casa llena Veremos Nuevamente a cueva Con la blanquia azul Así como Las nuevas luces Además de tener El debut De Zambrano En la victoria Ahí está El detalle A este compromiso Debemos llegar Con los pies Sobre la tierra Ultra concentrados Y nuestra actitud Tiene que ser La de someter A los de Peirano Incluyendo El marcarles Todos los goles Que podamos Esto lo decimos Porque después De este sábado Se vienen Dos salidas Seguidas A escenarios Muy difíciles La próxima semana Nos medimos Contra Huancayo En la incontrastable Cancha En la que no ganamos Desde 2019 Y siete días después Toca ir Al municipal De Bernal Para a la Una de la tarde Jugar Contra Grau Es probable Que en alguna De estas salidas Pinchemos Por lo que tenemos Que amortiguar Ganando De forma Contundente Nuestro encuentro Que se viene En unas horas En ese sentido Por obligación Y porque tenemos Todo a nuestro favor Mi pronóstico Es que Alianza Lima Ganará Y que hacer Para lograrlo Tener El dominio Del partido Y penetrar Balones Constantemente En área Rival Los mediocampistas O nuestro Tridente de ataque Tienen que mandarla A guardar Al fondo De la red Tenemos que Inducir a Cusco Al error Cada vez que tengan La pelota Y para eso Presionarlos Y jugar Con la defensa Adelantada Será crucial Prácticamente No debemos Darle chance Alguna A la visita De acercarse Al área De Sarabia A pesar De que tengan A un interesante Delantero centro Como José Fajardo O a un buen Asistidor Como Felipe Rodríguez Peruzzi Probablemente Castillo Y sobre todo Zambrano Y García Tienen que colaborar Para que nuestro Arquero Pueda seguir Manteniendo El arco En cero No solo Para la estadística Sino para Yair Consolidando Una línea De cuatro Fijos En la Defensa Y ya para acabar Solo me queda Decir Y espero que esto Siga funcionando En ti Confiamos Chicho Pero dime ¿Cómo crees Que le irá Al equipo De la victoria En esta Fecha 8 De la liga 1-20-23? Estaré muy contento De leerte En los comentarios Muchísimas gracias Por llegar Hasta esta parte Del video Y como siempre digo Y a pesar de todo Arriba alianza Hasta la victoria Hasta la victoria